hola a todos como están espero que muy bien bienvenidos a una review más de su canal de tecnología retro drolec y para el día de hoy nos corresponde hacer la review del organizador pro case travel gadget este es nada más y nada menos que un organizador muy útil donde podemos almacenar cables memorias usb tarjetas sd tarjetas micro sd etcétera está especialmente diseñado para todo tipo de propósitos de organización como ustedes saben en este canal nos gusta traer artículos útiles para todos los amantes a la tecnología y con este organizador ustedes pueden guardar gadgets de diversos tamaños como teléfonos celulares cargadores cables auriculares incluso tarjetas bolígrafos pequeños artilugios de oficina es versátil ligero hecho de nylon resistente duradero e impermeable también cuenta con fundas semiflexibles acolchadas múltiples bolsillos de malla y los lazos elásticos proporcionan una gran flexibilidad para organizar nuestros accesorios como este es un artículo tan compacto y portátil podemos ubicarlo fácilmente en una mochila maletín bolso moral de computadora portátil y el diseño del compartimiento de doble capa nos ayuda a poner más cosas que en cualquier otro tipo de organizador convencional a mí me gustó mucho este estilo lo utilizo cuando voy a viajar y necesito llevar artículos tecnológicos para diferentes proyectos me queda como anillo al dedo para guardar las memorias usb cables cargadores tarjetas sd adaptadores convertidores no 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 en todo caso es un producto muy útil que quería enseñárselos en este vídeo recuerden que está la sección de comentarios si tienen alguna duda comentario sugerencia nos pueden apoyar dándole like compartiendo este vídeo y está disponible el botón suscríbete para que no se pierdan ninguna novedad de los artículos tecnológicos que vamos a traer en el canal muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo